Hola, bienvenidos a este video tutorial en el que voy a explicar la forma de colorear un lineal porque dependiendo del color que vayamos a utilizar, el lineal queda de una forma u otra bueno, para este lineal utilicé el color marrón, un color marrón más bien rojizo, anaranjado y bueno, pues decidí cambiarlo porque resaltaba demasiado con el color más oscuro con el que yo había coloreado el dibujo ¿Qué pasa? Que hay dos formas de colorear el lineal según mi punto de vista está utilizando un color marrón u oscuro para alinear y dejarlo así y la otra es cambiar el color del lineal según las partes que vayamos a colorear el dibujo por ejemplo, si la chaqueta es negra, el lineal puedes ponerlo de un tono o gris oscuro o negro y la otra es, si la chaqueta es negra, pues el lineal puede ir marrón o lo que sea bueno, lo que pasa es que si la chaqueta es de ese color, daría demasiado contraste con el marrón de esa forma, para este dibujo decidí cambiarle el marrón cantoso que le puse por el color de cada parte excepto para la parte más bien anaranjada amarillo le dejé ese color porque no resaltaba demasiado y tampoco para la piel la piel del chico se quedó con el lineal de color marrón y bueno, al final creo que lo cambió un poco pero más o menos se quedó por ese color porque no hacía demasiado contraste y después para el pelo, claramente contrastaba demasiado y no quedaba muy bonito entonces, pues decidí coger una de las gamas del color del pelo para ello seleccioné el color y fui probando poco a poco esto, lo que hago para el lineal es ir probando que color es el que pega más que color incluso recomiendo porque aquí entre comillas lo hice mal porque el lineal cuando se retoca es cuando el dibujo está completamente coloreado pero para este tutorial decidí hacerlo así como veis en la chica de piel oscura el lineal lo tuve que cambiar muchísimas veces porque no se notaba al tener la piel demasiado oscura entonces es mejor ir probando poco a poco incluso utilizar el aerógrafo e ir degranando del color entonces, poco a poco veréis que fui cambiando de color hasta escoger el que más me iba con el dibujo entonces, este dibujo en concreto es una comisión que me pidieron de una pareja con el fondo transparente, decía en PNG y bueno, pues ahora estaba retocando el lineal del chico bueno, esta es una de las pocas comisiones que empecé a hacerla a ordenador normalmente siempre escaneo el dibujo porque me cuesta imaginarme el dibujo en el ordenador así que lo escaneo y después le hago el lineal y bueno, pues el lineal este está completamente hecho a ordenador y para más información las comisiones están en mi debiantar con los precios y todo lo demás cualquier duda me podéis preguntar por cierto, para el lineal en la capa donde habéis hecho el lineal para yo, no retocar el lineal que he hecho antes, lo que hago es recortar y la recorta encima de esa forma no modifico el color principal que fue el marrón que utilicé y lo que hago es como colorear encima pero no borro la capa que hice antes entonces le doy a recortar a grupo y simplemente coloreo por encima y se tapa el color que puse en un principio y así puedo ir modificando que no me va a cambiar si fallo algo del dibujo entonces eso fue lo que fui haciendo y bueno, pues básicamente otra forma es darle a preservar opacidad e ir coloreando pero el color que pusiste ya antes se modificaría y bueno, pues voy a poner un poco el dibujo en Speedpaint para que veáis el proceso un poco más rápido Hola de nuevo en resumen lo que os quería mostrar con esta primera parte del vídeo era que el lineal si predomina mucho el oscuro o sea, un tono muy oscuro lo mejor es que lo pongáis de ese mismo color porque si no os pasará como a mí que cantará demasiado y no quedará muy bonito y a continuación os voy a mostrar otro tipo de lineal basándonos en el color predominante del dibujo y bueno, pues hasta ahora Hola, hasta la segunda parte del vídeo en el que os voy a mostrar los dibujos que tiene el coloreado del lineal distinto por ejemplo en este dibujo el principal color que destaca es el azul entonces el lineal lo coloré de un color azul de distintos tonos azules según lo que había utilizado pero básicamente utilicé el mismo color azul para todos quizás veréis reflejo aquí anaranjado porque primero puse el lineal de color azul lo único que pasa que al meterle el brillo y del tono y del tono nada pues el lineal cogió ese color pero está coloreado de color azul excepto la cara que no sé si se verá muy bien pero está coloreado de un tono de piel como marrón o anaranjado así dependiendo de del tono de piel que cojáis así que lo que hago para lineal es si me refiero a la piel cojo como coloreaba la piel y le bajo un poquito el color para que sea de un tono más bien marrón y al final se acaba poniendo este tono de piel y bueno para lineal del pelo lo único que hago es coger un tono del pelo y lo bajo a un azul más oscuro y luego pues coloreo el lineal y quedaría así el color del lineal es bastante sencillo por ejemplo si este dibujo en grez azul pero me hace el rosa pues el lineal sería en rosa y pues si veis que hace demasiado contraste el lineal que vosotros lo habéis utilizado con el color con lo que habéis coloreado pues lo mejor es que del mismo tono del color que habéis cogido pues le bajáis a un tono más oscuro y lo coloreáis de ese mismo para que no haga mucho contraste que por ejemplo el lineal es negro pues si el lineal es negro pues la verdad no da ningún problema es decir el lineal se puede quedar en negro porque no es como si pedazos con todos los colores con lo que lo vayáis a colorear pero si preferís un lineal del color marrón como el que utilicé aquí que fue un lineal color marrón no sé si lo llamó bien pero es un marrón bastante oscuro y bueno pues en este dibujo destaca principalmente los colores pasteles que pasa si el lineal es de un color marrón más oscuro no va a cantar demasiado porque los tonos son más bien pasteles y si por ejemplo el dibujo este pero no hace colores más oscuros entonces cantaría mucho más si el lineal es claro entonces pues la verdad no cambié el lineal usé el color marrón para todo el lineal entero y bueno pues vi que no cantaba demasiado por ejemplo si el pelo si el pelo cantase demasiado pues cambiaría de lineal es decir es verlo viendo tú vas viendo el proceso que va tomando el dibujo y si ves que ese color no pega o llama demasiado la atención o tú ves que está feo pues lo que hago es que lo cambio un poco y pues hago que pegue más con lo que es el dibujo por ejemplo aquí los ojos son de un tono rosa y como podéis ver no canta mucho si si el tono que hemos cogido es de un tono más bien marrón si por ejemplo los ojos fuesen de un color por ejemplo pusiéramos que le dan la noche de un tono azul oscuro bueno pues lo tendremos que cambiar debido a que si cogemos un tono azul oscuro pues llamaría más la atención para los ojos lo ves y no no pegaría demasiado por tanto habría que cambiarlo entonces la cosa la cuestión del lineal es negro el negro si dejamos el lineal el negro pega con todos los colores y no hace falta cambiar el lineal si el lineal es marrón el marrón pegaría color sonos pasteles y color sonos de la misma gama de marrón o sea naranja amarillo etcétera si son rosas y rojos también pegarían porque no llaman demasiado la atención y si son azules o negros habría que cambiarlo porque en naranja llamaría la atención demasiado y no haría demasiado contraste y no quedaría demasiado lento porque se verían las líneas como muy artificiales entonces pues esas son las principales pautas para hacer el lineal e ir cambiando poco a poco el color y ver qué color son los que pegan dependiendo del color que hemos utilizado pero os fijáis primero el color que predomine y si pega o no pega si hace mucho contraste lo vamos cambiando poco a poco y básicamente esas serían las pautas con las que habría que ir mirando nuestros líneas y bueno pues espero que este tutorial os haya podido ayudar es un poco lioso pero la cosa es ir practicando poco a poco y bueno pues hasta el próximo video tutorial no os olvidéis de comentar y chao